Gracias amigos, de nuevo el fútbol internacional en Antena 3 Televisión, de nuevo un partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos que se va a celebrar el año que viene y en esta ocasión un partido del grupo sexto de la zona europea con dos protagonistas, uno de ellos, esos hombres que están ustedes viendo, son los integrantes de la selección de Israel que se va a enfrentar en el estadio Basilevski de Sofía al anfitrión. A Bulgaria, Bulgaria-Israel, decimoquinto partido del grupo sexto de clasificación, un encuentro muy interesante porque como han podido oír ustedes en el vídeo anterior, Bulgaria tiene que ganar, no puede fallar porque si lo hiciera podría tener consecuencias muy negativas de cara a esa posibilidad de acceder a la fase final del Mundial de Estados Unidos. Urruti, buenas noches, como siempre nuestro comentarista de excepción en estos encuentros, ¿cómo ves el partido, Urruti? Bueno, pues efectivamente el partido lo veo duro, pero el Bulgaria tiene que ir a por todas, tiene que tratar de hacer un buen partido, ganar el encuentro y además sobre todo buscar un resultado alto en goles porque de esa forma puede tener mucho mejor perfilado la clasificación. Efectivamente, de lo que se trata aquí hoy es de ganar, por supuesto, en cuanto a boda se refiere y también de golear, si lo hace por una diferencia mayor de tres goles, conseguiría ya equipararse a Francia, al líder del grupo sexto, y superarla en esa clasificación general de este grupo de la zona europea que ustedes están viendo ahora mismo. Francia es líder con 10 puntos en 6 partidos, Bulgaria es segunda con 8 puntos en 6 partidos también, ha perdido 2, Suecia es tercera con 6 puntos, Austria cuarta con 4 y cerrando esa clasificación Finlandia e Israel, las teniscientas del grupo que no han ganado ningún partido de los cuatro que han jugado y por lo tanto tienen 0 puntos. Es un grupo este muy competido, hay cuatro equipos, cuatro países que optan a esas dos plazas para llegar a Estados Unidos, son Francia, Bulgaria, Suecia y Austria. Ahora mismo esos cuatro países tienen opciones de estar en Estados Unidos, por supuesto Francia es la que más tiene, porque ha ganado todos los encuentros menos uno, precisamente el que perdió ante Bulgaria, y luego Bulgaria, Suecia y Austria, que serán las que si las cosas siguen tal y como han marchado hasta ahora, serán, decimos, las que tendrán que jugarse y optar a esa segunda plaza. Por supuesto este encuentro tiene también otros alicientes, Urruti, aquí vamos a ver a jugadores que militan en la Liga Española, jugadores búlgaros, Stoikov, Venev y Jankov, aunque parece ser que Jankov quizá no esté en la alineación titular, el jugador que ha subido al Atlético de Madrid al Valladolid, también está Kiliakov, jugador también del Betis, Trifón Ivanov, es decir, muchos jugadores de la Liga Española que vamos a ver in situ, que vamos a ver juntos jugando, porque una cosa es ser la estrella de sus clubes respectivos y otra que estén también y lo hagan bien en sus respectivos países. Ahí estamos viendo la alineación de Bulgaria, que va a salir con Mikhailov en la puerta, Kiliakov, Ivanov, Markov, Rakov, Leskov, Iskrenov, Stoikov, Tenev, Syrakov, y con el número 11, Balakov, una alineación en la que prácticamente casi todos sus integrantes juegan fuera de Bulgaria, juegan fuera de su país y es que hoy el seleccionador Dimitar Penev, el seleccionador búlgaro, ha echado mano de toda su artillería penspesada. Ahí vemos ahí ahora mismo la alineación, el 11 titular y los reservas de Israel, Hidbur, Halfon, Hiller, Hassan, Sela, Klinger, Banin, Suarz, Rosenthal, Harachi y con el 2 al número 11, Oana. Una alineación, la de Israel, bastante más joven en edad media que la de Bulgaria. Bulgaria tiene ya jugadores hechos y derechos, jugadores veteranos, y lo que intenta con esta generación de futbolistas, el partido acaba de comenzar, cronómetros en marcha, es conseguir los éxitos a nivel de bloque, a nivel de selección, que individualmente cada uno de ellos están consiguiendo fuera de su país. Sí, no cabe ninguna duda que son jugadores de una talla internacional reconocida y que efectivamente tienen que, y demuestran, estando en la selección también, que esa categoría efectivamente da como respuesta a estos encuentros donde la clasificación es buena y donde ellos son partícipes de estos éxitos. Bulgaria que ha jugado hasta el momento 6 encuentros, ha ganado 4 y ha perdido 2, ganó en el primer encuentro de esta fase de clasificación el año pasado a Finlandia a domicilio por 3-0, luego ganaría en casa a Francia por 2 goles a 0, perdería en Suecia por 2 goles a 0, y ganaría también en Israel a domicilio por 2 goles a 0. Los últimos partidos han sido contra Austria a domicilio, donde perdió por 3 goles a 1, y el último el pasado 28 de abril contra Finlandia en casa, y que registró una victoria, 2 goles a 0, goles de Stoikov y Jankov. Era el primer gol de Stoikov después de una sequía, bastante sorprendente en un jugador como él, hacía 60 días que no marcaba, y marcó en ese encuentro de penalti. En la Liga Estanuela esa sequía ha durado un poquito más, y se rompió el domingo pasado cuando marcó un gol al Cádiz. Hacía más de dos meses que Stoikov no marcaba a un hombre que junto con Penev, son los encargados de llevar los tantos al marcador de la selección de su país. Israel, que llega evidentemente con la intención de aprender, con la intención de ir conjuntando un equipo cada vez más competitivo, es evidentemente la cenicienta del grupo, no ha ganado ninguno de sus cuatro encuentros, perdió contra Austria por 5 goles a 2, contra Suecia por 3 goles a 1 en su propia casa, y también en su casa perdió contra Bulgaria el 2 de diciembre del año pasado. Atención porque es la primera jugada de peligro del partido y podía haber marcado a Israel, hubiera sido una sorpresa tremenda. La verdad es que Uruti en esta fase de clasificación, y tuvimos un ejemplo bastante reciente aquí en Antena 3 Televisión en el partido anterior que retransmitimos en Rumanía-Cipre cuando Chipre se adelantó en el marcador, y como te comentaba, estamos viviendo bastantes sorpresas de estos equipos, en principio modestos, pero que evidentemente están evolucionando y que están alcanzando un nivel cada vez mayor. Sí, nunca te puedes confiar, porque cualquier equipo, ya jugando en estas competiciones, quieras o no, ya tienen una categoría nada más que demostrada, lo que pasa es que quizás no tengan el nivel, por ejemplo en este caso, de Bulgaria, pero es evidente que ahora mismo en una jugada han podido sorprender, se ha quedado bastante parada la defensa de Bulgaria, pensando que podían ser fuera de juego, y sin embargo no han aprovechado, pero han estado a punto de sorprender en esta jugada. Una jugada que ocurría cuando estaba ya puesto en el cronómetro el minuto 3, del primer tiempo, por supuesto, el resultado es de Bulgaria 0 y Real 0, en este estadio nacional, Basil Ureski, con capacidad para 70.000 espectadores, y que registra una buena entrada. El partido, como comentábamos, para Bulgaria es importante, de hecho su entrenador, Penev, no ha dudado un instante en traerse a toda su artillería pesada, excepto un hombre, excepto Emil Costarino, la estrella del Oporto portugués, y al final, por cuestiones físicas, no ha podido alinearse de salida, tampoco está en el banquillo con su equipo. Y mientras tanto, creemos como Israel, que no tiene ningún tipo de complejo, ninguna presión, aquí vienen a hacerlo lo mejor posible, está de momento Uruzzi, no llevando el control del partido, si acercándose, está jugando al menos en el campo de su rival, de Bulgaria. Sí, está jugando bien, está jugando atrás con presión, y además intentando adelantar la defensa para presionar, y es un equipo incomodísimo para Bulgaria, porque me consta que no les va a dejar recibir la puerta con comodidad, y muchísimo menos jugarla. Aquí tenemos un caso de lo que puede ser la mayoría del encuentro, que haya unos marcajes muy pegajosos, y que los jugadores búlgaros se encuentren muy incómodos en este campo, porque la presión puede ser muy grande. De momento hemos visto ya uno de esos emparejamientos que parece que van a ser definitivos durante todo el partido, el dorsal número 5 de Israel, Sela, que va a ser el encargado de sujetar al Lugo Penev, el jugador valencianista, un hombre que también llega a este encuentro en estado de gracia goleadora, lleva marcados bastantes goles consecutivos en las últimas jornadas ligueras con su equipo, en concreto el pasado sábado marcó el tanto del triunfo ante el Atlético de Madrid. 18 goles, Lugo Penev, y es el cuarto goleador, el cuarto pichichi de la Liga Española hasta el momento. Es Leskov, el jugador del Hamburgo, lo manda ya para Lugo Penev, Iskrenov, y el balón que ha salido fuera y será saque de puerta. La ausencia de Kostadinov es la ausencia, la baja más importante de Bulgaria, mientras que en Israel sí hay otras con respecto a otros encuentros que ha jugado en esta fase de clasificación importantes. Tendríamos que hablar de Zohar, el hombre que ha marcado dos de los tres goles que ha cosechado Israel en esta fase de clasificación, también de Ben Simón, de Abicoen, los dos defensas, y de la estrella juvenil, de Slomo Sharf, el seleccionador, Nimni, un hombre que junto con Barín, que sí está en el terreno de juego, con el dorsal número 7, forman un poco la cosecha, la mejor cosecha de hombres jóvenes que el seleccionador de Israel está llevando hacia arriba, está intentando que sean la sabia nueva que haga de este equipo, de esta selección de Israel, al menos un conjunto que cree problemas a todos aquellos que se enfrenten a ellos. Es Körner, ahí estamos viendo el banquillo de Bulgaria, y es Balakov, el jugador del Sporting del Idua portugués el que lanzó ese córner, y esa absurda que ha enganchado no es otra que la de Stoikov, es un remate ya característico del jugador azulgrano. Es un jugador que cuando viene palma bien y ha tenido bastante habilidad para palmarlo, lo que pasa es que no ha ido a la portería. Me parece que el portero se haya precipitado un poco, en vez de despejar, yo creo que estaba solo como para poder sujetar la pelota, y el balón ha venido buenas condiciones a Risto para poder empalmarlo. Risto también que efectivamente es un goleador nato, y un hombre goleador, si no empieza a meter goles, por todo, se suele martirizar bastante. Y ahora parece que ha encontrado a la banda otra vez. La encontró el domingo pasado ante el Cádiz, en un gol que luego celebró con cierta rabia, porque la verdad es que hacía tiempo, y ya... Lo que no lo hacía, ya empezaban incluso a decir que qué le pasaba a Stoikov. No, pero es un de pasar, porque basta que... que hay rachas. Sí, sí, y vas a que un delantero de esta categoría no meta para que se sione, y entonces la obsesión le pueda incluso complicar más esa situación. El saque de banda de Iskrenov, pero hubo falta dentro del área de Israel, y así lo ha señalado el colegiado del encuentro, el árbitro, el turco Kakar, un hombre que en esta fase de clasificación solo ha arbitrado otro partido, el chico Slovakia Islas Feroe, lo que significa que no le ofrecen los partidos más importantes, su ruta, está claro. Al menos en teoría, cualquier partido se puede complicar. No se le ha visto mucho, no, en este partido. No está visto, el clave. El carácter de Risto Stoikov, un hombre fundamentalmente ganador. Nato, ganador nato. Ganador nato, siempre intenta, por supuesto, ganar, los partidos nunca se esconde, y eso es algo que siempre hay que agradecer a un jugador de fútbol, además, en un jugador de su talla y que cobra muchísimo para eso, para hacerse ver. que no cobráis muchísimo. No, no, porque el jugador efectivamente es un jugador que lo da todo y es uno de los jugadores que apetece tener en tu equipo, no precisamente en la contra. bueno, pues ya a punto casi de llegar al minuto 10 de partido, Bulgaria-Israel desde el estadio nacional, Basileski de Sofía, el resultado, empate a cero, nos ha movido todavía el marcador, Bulgaria es la favorita, por supuesto, de este encuentro, tiene que ganar y tiene que golear, al menos, ganar por una diferencia de tres goles siquiera el liderar este grupo 6 de la zona europea. Es Siracov el que lleva la pelota por banda derecha, el balón bombeado, el toque de Stoikov y Iskenov cometió esa pierna izquierda y se le marchó ligeramente del guiado del balón a la derecha de Gidbur. El cáncerbero israelí Bonnie Gidbur, uno de los pocos veteranos que tiene Israel, junto con el capitán, con Klinger, de los pocos que superan los 27 años. Israel, que está en la zona europea, cuando no es un país, evidentemente, del continente europeo por cuestiones políticas como ustedes ya saben, el lector de los países árabes, ha hecho que esta selección nunca, desde hace mucho tiempo, no haya podido ganarse la clasificación en las competiciones internacionales en su continente, en Asia, y haya tenido que hacerlo en otros. En el anterior, en el de 1990, lo hizo por Oceanía, en este de 1994, el de Estados Unidos, por Europa. Algo que a ellos realmente les interesa porque de lo que se trata es de aprender y de entrar en las estructuras futbolísticas de Europa. Mundial. Ese es Rosenthal, perdón, es Ronen Harassi, Rosenthal lleva el dorsal número 9, el hombre más conocido del conjunto de Israel, Tony Rosenthal, jugador de momento y hasta el 30 de junio del Liverpool de Inglaterra. El balón para Ronen Harassi intentaba la combinación y estuvo bien Trifon Ivanov, jugador del Betis que hace en su selección labores de libre. Bulgaria juega normalmente con un hombre libre que suele ser Trifon Ivanov, mientras que Kiriakov, el jugador del Deportivo de la Coluña, el cuarto extranjero que este año no está teniendo demasiadas oportunidades con Arsino Iglesias después de la marcha brillante del equipo gallego lo hace de lateral. La habilidad ahí de Leskov con Siracov y lo que ha fallado Lugo Pérez. Las manos a la cara y es que la verdad será bastante fácil. Vamos a ver lo mejor en esta repetición Siracov el balón para Leskov llega el defensor y ahí llega antes el defensor. La jugada llega al defensor pero la jugada muy bien llevada por Siracov. Siracov que es el hombre que está haciendo, que está organizando su cerebro en este partido del conjunto búlgaro, un hombre que también conocerán los aficionados españoles porque jugó jugó una temporada en el Real Zaragoza también luego en el español aunque no tuvo demasiada suerte sobre todo por una lesión muy importante. Nasco Siracov ya de 30 años 53 veces internacional y actualmente jugando en el Levski de Sofía. Llega Izbalakov si los tirgaríes es Oana Eli Oana un hombre que vuelve a la selección también con cierta experiencia internacional estuvo en el Malinas y llegó incluso a ganar la recopa europea Eli Oana y ahora ha sido arrepescado por el Beitar de Jerusalén pues por un precio que para este país se puede considerar un récord 40 millones de pesetas en el mundo. La cuestión es al empezar y ya ha empezado ¿no? Claro es lo que intentan meterse en el profesionalismo a todos los efectos. El saque de cabeza de la defensa y ha habido falta a favor de Bulgaria los búdanos que de momento Javier no se están haciendo ni mucho menos con el control del partido están teniendo dificultades. Sí, porque Israel les ha apuntado cara le está haciendo bastante bien de presa y está jugando muy pegado a todos sus jugadores entonces la incomodidad hace que tengan que utilizar jugadas muy aisladas y además yo diría hasta que personales como la jugada que ha hecho Sir Jacob para buscar romper con el hombre contra hombre en defensa y ellos están en un plan muy correoso muy pegajoso y vamos que es lo que habitualmente hacemos. Esto es muy incómodo para Bulgaria y las dificultades serán gracias a medida que vaya pasando el encuentro lo que pasa es que supongo que Bulgaria no tardará mucho en abrir la defensa para poder marcar el gol y luego jugar con mucha más tranquilidad. Bulgaria que tiene que ganar Bulgaria que querrá golear en esta fase de clasificación ha marcado 10 goles y ha recibido 5 de momento el gol a verás es favorable a los franceses además de contar con 2 puntos más de ahí que la diferencia de goles pudiera hacer que de ganar este encuentro Bulgaria se colocara el líder de su grupo del grupo sexto uno de los grupos más competidos de la zona europea Gidbur que saca largo el balón al cielo el remate y el despeje al uníssono es Rony Narasi la advertencia es un aviso un aviso la próxima vez esas cosas suelen decir eso que la próxima vez será un poco más duro Banin delante de la pelota una de las joyas juveniles también de Slomo Sharp 22 años del Japoel de Haifa directamente a puerta y ahí metió los puños Mikhailov hizo bien ahí quizás es un montón de esos que hay que despejar y no complicarse la vida sí porque generalmente si intentas parar a lo mejor lo que se hace es escapar entonces lo mejor lo más oportuno es sacar el puño para que el balón se desplace y cuanto más lejos mejor yo creo que ha estado perfectamente el portero en esta jugada Banin de nuevo que manda la pelota en el saque de córner le intentó pegar Gille ahí está el lateral tal y como le venía era muy difícil el balón a las nubes estamos ya en el minuto 17 de la primera mitad Bulgaria e Israel empatan en el estadio nacional de Sofía de la capital búlgara Antena 3 Televisión partido de clasificación para el mundial de Estados Unidos que se va a celebrar el año que viene cada vez está más cerca esa cita cada vez quedan menos partidos y cada vez se pone mucho más interesante ese camino que tienen que recorrer muchos países para intentar llegar a la cita más importante del fútbol mundial es el Escov y ha habido falta la falta que es favorable a los búlgaros de momento los jugadores de Israel que están consiguiendo sus objetivos y es que Bulgaria no se encuentra a gusto en el terreno de juego es verdad está consiguiendo el objetivo yo creo que Bulgaria todavía no ha encontrado el patrón de juego para este encuentro todavía no ha dado con él y está un poco padeciendo esta presión que hablábamos al principio de Israel ha salido evidentemente ha salido fuerte incluso con decisión y ha ido para adelante por lo menos ha llegado en dos o tres ocasiones esperemos hasta dónde le van a soportar las fuerzas para tener fuerzas Israel para seguir molestando para seguir corriendo para luchar por cada balón porque ese es de alguna manera el caballo de batalla de esta selección lo ha comentado en alguna ocasión su seleccionador es Lomo Sar y es que en el terreno de la preparación en el terreno del entrenamiento es donde estos equipos tienen que aprender quizá más no solamente también la cuestión técnica pero sí prepararse saber lo que es un entrenamiento y una planificación en definitiva llevar de alguna manera los recursos y los conocimientos poco a poco ya van ya van adquiriendo estas nuevas técnicas y ellos mismos ya van superando esas preparaciones físicas lo que pasa es que probablemente todavía no están al ritmo de partidos o al ritmo de juego pues de cualquier equipo europeo de ese nivel ¿no? de Pulgaria o cualquier otro vamos yo creo que están avanzando y mucho y ya no en vano se pueden plantar cara en cualquier partido y hoy se está demostrando que lo pueden incluso hasta sorprender en algún caso la falta de Trijón Ivanov el jugador del Betis ese hombre que se echaba la mano derecha a su rodilla la falta sobre Ronnie Rosenthal el único jugador quizá de Israel capaz de hacer una jugada individual con cierto con cierto peligro Klinger que abre ya hacia banda izquierda el balón en profundidad con sentido muy bien uy de ahí uy Kiriakoff pudo haberle tocado a Rosenthal parece que se ha anticipado bien pero la jugada ha sido bellísima ha cogido la espalda muy bien Rosenthal y y menos mal que bueno se ha anticipado el defensa anteponiéndose y ha podido contar Kiriakoff en su posición de lateral derecho un hombre que en el Deportivo de La Coruña evidentemente no juega en ese lugar es un centrocampista aunque este año evidentemente no ha tenido ocasiones de brillar porque no ha salido el grupo de extranjeros en el Deportivo está cubierto y ha jugado por la clasificación muy bien cubierto la clasificación en la liga en el puesto de lateral también tiene un jugador en La Coruña que está funcionando perfectamente ahí le tienen dos jugadores Ilian Kiriakoff 25 años y 34 veces internacionales ¿qué ha pasado? Vanille en el suelo el capitán pidiendo explicaciones a Cristo Stoikov y este diciéndole a Hitler que no pierda tiempo que se levante largo y de nuevo falta la falta de nuevo de Trifón Ivanov es Hillel fue la pelota al área sacó ahí Markov y ahora es Rakov el que manda largo buscando la velocidad de Lugo Penev que está muy solo tuvo que luchar con dos rivales y eso fue demasiado es Israel en toque ahora para Rone Garasi el cambio de juego hacia la banda izquierda y ahí no llegó y va a ser Kiriakoff el que ponga el balón en movimiento nos está enseñando mucho en Bulgaria que no toquen tanto la pelota que no la toquen que no la lleven que no hagan una especie de rondo pequeño para que luego puedan buscar huecos y lanzar en profundidad jugadores como Penev y los tecos que son rápidos y que puedan sorprender quizás esto sea motivo de que la incomodidad o los marcajes perreos que están llevando hasta la fecha sobre todo en jugadores de la calidad técnica que tienen los jugadores búlgaros si tienen técnica y además no saben tocar bien lo que tienen que hacer es tocarla para bailarles un poco y hacer cambiar las zonas para que buscar espacios y hasta la fecha no acaban de hacer esto en Bulgaria y yo creo que es por el hecho de que ellos le están haciendo mucha presión hombre a hombre y eso dificulta mucho la tarea es Markov el que va a poner el balón de nuevo en movimiento Markov el lateral izquierdo buscando el movimiento de Balakov y de Iskrenov pero hubo falta de Ronera Harasi Ronera Harasi que junto con Ron y Rosenthal son las dos puntas de lanza del equipo de Israel la falta el balón al área tocó precisamente Rosenthal en labores defensivas y el balón de nuevo fuera de banda Kiriakov Risto Risto de Jakov y es donde ha llegado con profundidad y bien quizá la única jugada hasta el momento de verdadero peligro es a sí porque no acaban de encontrar el patrón no tienen un orden o un equilibrio ahora mismo en el juego y eso yo creo que les falta tocar y tomar más la pelota hasta poder encontrar zonas de espacio de la pelota Gracias por ver el video.